Voy a entrar a Twinny ¿Estás segura Raquel? ¡Oh, Raquel! ¡Ay! ¡Ay, me voy! ¡Ay, madre mía! ¡Yo me voy! ¡Ahora vengo a partir Raquel! Hola Twinny, yo soy Raquel y acabo de venir de hacer ejercicio con mi hermana que hemos salido esta mañana a correr un rato y mirad lo que he encontrado ¡Oh my God! Ha estado aquí el intruso misterioso mirad, además pone estoy en mi escondite estoy dentro ¡Uy, ya cerran la puerta! La verdad que me da bastante miedo porque yo pensaba que ya aquí a mi casa ya no iba a venir más y es que sigue viniendo quiere que sepamos quién es yo me quería olvidar de él digo, ah, porque sea quien sea, da igual pero es que no es que quiere que sepamos quién es así que quiere que vayamos a mí me da un poco de cosa voy a llamar a mi hermana voy a soltar esto por aquí madre mía hay que ver qué mal rato, ¿eh? venir de correr y encontrarte aquí que hasta el intruso Elizabeth no te lo va a creer voy a poner manos libres que estoy hablando con los twinys ¿qué ha pasado? ¿qué hace aquí el intruso? otra vez ¿qué dices? digo, y va a dejar una carta bueno, supongo que será para las dos estoy en mi escondite estoy dentro ¿qué? sí, así que ¿qué hacemos? vamos es que yo quería olvidarme de él yo digo, pues ya me digo a quien sea pero es que no es que él quiere que veamos quién es pero es que a mí me da mucho miedo entrar madre mía, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos, twinys? todo el mundo que esté viendo este vídeo por favor que se suscribe que le dé un like, ¿eh? para apoyarnos mucho y que vayamos ¿qué hacemos? ¿vamos y miramos? yo qué sé podemos entrar a mí me da miedo pero no sé podemos entrar bueno, yo voy yo iba para mi casa que todavía no me ha dado tiempo ni llegar a mi casa Ana, ha llegado a tu casa pues vente para acá recógeme, ¿vale? venga, voy para allá venga venga, hasta ahora un besito madre mía, twinys pues al final vamos ahí yo a ver si me atrevo a entrar a mí me da mucho miedo pero bueno bueno, twinys ya estamos aquí madre mía, Elizabeth ¿quién va a entrar de las dos? yo no sé yo tengo el corazón acelerado ay, Dios mío pues vamos vamos acercarnos yo me estaba pensando si vení o no vení porque a mí me da bastante, bastante miedo bueno, vamos a asomarnos por la puertecilla ¿no, Elizabeth? ¿no, Elizabeth? venga, asómate vamos a asomarnos pregunta si hay alguien hombre Elizabeth ¿sabes? este palo el otro día no estaba ahí no, es verdad ni ese ni este ay, espérate, espérate, espérate hola 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 ay, me creía que había alguien ha dicho hola como si estuviera saludando ahí ha dicho ¿o no? por aquí no voy a nadie lo suyo, claro, sería entrar espérate antes de entrar espérate, Elizabeth vamos a asomarnos aquí vamos a asomarnos ¿ve? ¿ve? vamos a mirar por las ventanas madre mía hay que ver las cosas que nos metemos, Elizabeth yo ya para ver quién es ¡ay! ¡ay! que está allá arriba ¡ay! 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 madre mía ¡ay, Raquel! ¿cómo vamos a entrar? ¡ay, qué miedo! ¿dónde está? ¡ay, ay, ay! ¡ay! ¡ay! que dice que vayamos ¿qué hacemos tú? ¿y ni entramos o no entramos? pero que no se va que está ahí ¿quién eres? nos está llamando a lo menos está saludando ¿quién eres? parece que se calca como a ver si le pasa algo verás tú que al final le va a pasar o al entorce lo vamos a tener nosotras que ayuda y tú ríete porque como tú te ríes me da miedo bueno ¿qué hago? ¡ay! ¡qué malo todo en pena! ¡ay! Dios, que susto más dao Elizabeth ¡ay! ¡ay! que se mueve está pasando por todos lados ¿quién eres? ¿necesitas algo? ¡ay! ¡madre mía! vamos a asomarnos ¡ay! es que me da miedo está arriba me voy a asomar por abajo ¡ay! 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 Dios mío ¿qué hacemos? entramos hombre, la verdad que los Twini están apoyando mucho los vídeos tanto de Doble Twin como de IvertiWide como de Daniela Goh podríamos hacer un esfuerzo por ello, ¿eh? venga, ¿quién entra? ¿entras tú? ¿entro yo? espera tu momento ay, Dios mío qué susto yo me quedo con la cámara aquí ¿vale? voy a entrar a Twini ¿estás segura, Raquel? hombre, segura no estoy como ya estás segura estoy asustada viva ten cuidado, ¿eh, Raquel? no te acerques mucho a él mira, esto es por vosotros espera, Raquel ¿por dónde van a subir? ¿por ahí o por aquí? mira, Raquel ¿y por aquí? ese está más oscuro eso, mate yo subiría por el otro lado, ¿no? ay, madre mía sube por el otro lado ahí hay una habitación oscura, ¿eh? ¿sí? pues sube por el otro lado ay, los pies del intruso no está, no está, no está no está ten cuidado mira a ver qué quieres, Raquel si pasa algo, pego una voz y entro corriendo ¿cómo será lo de arriba, Raquel? madre mía estoy súper nerviosa súper preocupada ay, madre mía vamos a ver no hay nadie ¿cómo no va a haber nadie si estabais hace un momento? voy a ir a comer allí vale, ten cuidado ¿qué hay ahí arriba? nada ¿qué cosa? ¿qué cosa más rara? madre mía Twinis, ¿dónde está? ¿dónde está? lo he visto por allí por allí mira para allá, a ver Raquel 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 me ha asustado cuando te llama asomate hay habitaciones ay, madre mía no entre ven aquí vente ya vente ya Twinis, estoy súper asustada ay, madre mía que hay un montón hasta allí hay un montón de habitaciones vente ya bájate ya qué raro pero si lo tenía al lado ¿dónde se habrá metido el intruso? ¿estaba ahí? oh, Raquel ay, ay, me voy vaya, está ahí mira abajo ay, madre mía yo me voy ahora vengo por ti Raquel madre mía ¿qué hago con mi hermana? se va para allá Raquel ya no está dentro corre voy a traer para el castillo ay, Dios mío es lo que nos matemos Raquel es que ahí en ese lado hay una habitación ¿dónde? ahí entra y a la derecha lo que pasa es que está súper oscuro porque esas ventanas como están cerradas se ve que al lado de ahí le entra luz de arriba pero ahí no no sé yo por qué pero y Raquel ahí no me ha asomado y listo todo tan oscuro a veces que se acogía ahí pero no se puede subir por ahí por este lado no me ha asomado me daba miedo ay, madre mía si quiere me asomo pero yo no, 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 no que te va a asomar ahí está ahí está ahí mira a Twinny pero es que lo que yo no entiendo es ¿por qué dice que vengamos y ahora se va y se esconde? yo me voy vámonos Raquel vámonos vámonos que era lo mejor que veamos el escondite pero si ya lo hemos visto y qué es lo que hay dentro está todo muy destrozado y la escalera tan peligrosa porque están rotas y están así como en pendiente así para abajo y con la arenilla vamos a mí es que me ha asomado esta arena mira me voy a sacudir el zapato toma bueno, estoy pinchando se desprende desprende todo mira madre mía a mí me ha dado un miedo vámonos vámonos ya vendremos otra vez Raquel ya vendremos otra vez ya vendremos otra vez y le enseñamos si queda la habitación de al lado a mí es que me da mucho miedo además está todo destrozado y después tiene ventanas por el otro lado y dan a la carretera bueno Twinny por lo menos nos hemos atrevido mira, mira está ahí está ahí pero qué hacemos ay, vámonos 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 bueno Twinny espérate Lizana vamos a despedir hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle un like suscribiros a los canales aquí y aquí si queréis más vídeos de esto darle muchos like y compartidlo y compartidlo y próximamente subiremos serie la continuación en DivertiWire y Daniela Go vale ahora vamos corre vámonos vámonos chau 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 me